Bueno chicos, ¿cómo están hoy? Bien, bien, bien. ¿El día? ¿Cómo vio el corralón? Bien, bien. Estábamos pensando hoy... Cuando querés acordar cómo pasa el tiempo, ya para este año, para febrero, va a ser casi un año. ¿Un año ya? Arrancaremos el segundo. Bueno, y cómo empezaron también, ¿no? Y cómo empezamos, sí. Se juntaron los hermanos y dijeron, armamos el corralón. Armamos el corralón. Empezamos. Y bueno, ahora... Dejaron otras actividades, actividades de ustedes, profesionales. Dejamos actividades profesionales, actividades privadas. Una apuesta importante. Sí, fue una apuesta importante. Una apuesta importante. ¿Y balance este primer año? Un balance positivo tuvimos este primer año. Fuimos aumentando las ventas a lo largo del año y, bueno, estamos compitiendo acá con otros corralones y ahora vamos a competir con el agro. Y el agro, claro, porque tenemos hoy todo para el agro, ¿no? Tenemos un sumo para el agro. Bueno, contame tú lo que hay en Riva Estadio. Bueno, tenemos para hacer líneas de bolleros, tenemos el electrificio. Hilo de electrificador. Eso es cantidad, lo que sea, la cantidad que sea está... Sí, estos son hilos de mil metros, de 500, hay de 250. Tienen los distintos tipos de aisladores. Y bueno, ahí tenemos varillas plásticas. Oye, este es el pateador, contame qué es el pateador. El pateador, este son bolleros. ¿No es bolleros? Tienen diferentes alcances, hay de 5 kilómetros, de 30 y de 60 kilómetros. ¿Y cómo se usa? Y esto se enchufa a una batería y tendrías que tener una pantalla solar y ahí ya. ¿Cómo pantalla solar? Para los perros también me dicen. Y para los perros, hay de 5 kilómetros para los perros también. Trajimos toda la línea. Toda la línea. Lo rural y lo que es, claro, lo que es urbano o para los patios de las casas. Está bueno este, ¿no? Este para que no te hagan más pollo. Este viene preparado. Este es el combo. Trae las varillas. No sé si trae 250 metros de hilo. Trae el del bollero propiamente dicho. Bueno, ¿y qué te dice? Todo lo que tiene. Para atendido está a 50 metros o 75 con dos hilos. Está bueno, ¿no? Te hace pollo el perro. Vos no querés que salga de una parte de jardín. O se te escapa. O se te escapa. O se te escapa. Bueno. ¿Y qué le da una patada? La solución. ¿Cuánto es la...? Esto se enchufa directamente a 220. A 220. Y bueno, después lo regula. Se regula después. Pero una vez que se agarra... Sí, sí. Igual algún instrumento lo regula. Tenemos toda la línea que viene de 12 volt. Se enchufás a batería o 220. De las dos opciones, claro. Si te sales en un campo y querés tener el perro. Exacto. ¿Eso qué es eso? Estas son las bollas para los bebederos. Esta es la chiquita. Y la más grande. Y seguimos por acá con varillas. Y con los grandes. Acá tenemos lo que son los rieles. Sí, este es el carretel para tirar... Para armar parcelas. Para armar las parcelas con los hilos. Varillas. Tenemos varillas plásticas también. Estas son las de hierro. Y estas son las velas. Ahora está... Está sin abrir. Está bueno, pero se ve bien. Se pone acá arriba y... Bueno, es para que no te pegue una patada. Y eso es para que pasen los animales. Y acá tenés también el aislante. Y es el automático para molinos. Ah, automático para molinos. Lo abre y lo cierra solo. O sea, tenés todas las alternativas. Claro, trajimos un poco de las cosas. Tenemos más cosas todavía. Pero bueno, la idea era promocionar todo esto. Que es lo nuevo que nos está entrando. Estamos trabajando de lo que es la marca Seewer. Que es una marca conocida. Y bueno, nada. La idea era promocionarlo. Que la gente se pueda acercar. Tenemos todos los medios de pago. O sea, tenemos tarjeta, transferencia, depósito, eso. Decime a mí la dirección, el WhatsApp. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? La gente se puede comunicar a través del Facebook. Que mucha gente nos escriba a través de Facebook. Si no, a nuestro teléfono. Que es, bueno, 2302-585-585. Está fácil, sí. Y si no se pueden acercar, estamos en la ruta 4. A 500 metros, mano izquierda. ¿Se toman unos mates? Sí, por ahí la gente pasa a ver. Porque, viste, por ahí una cosa es verlo por foto. Y otra cosa es acercarse. Ver el producto, tantearlo. Ver si te gusta la consistencia, qué sé yo. A mucha gente le gusta verlo. Así que también es una invitación al que se quiera acercar. Y ver las cosas nuevas que tenemos. Pero con respecto a todo lo otro que tienen, que estamos viendo acá, siguen muy buenos precios. Y después, los precios del corralón no los tocamos, creo que hace por lo menos dos meses. Dos meses. O sea, que está congelado. Hace dos meses que tenemos los precios congelados. Porque, bueno, la idea es poder brindar un precio accesible a la gente. También trajimos cosas nuevas del corralón. Pero, bueno, la idea era promocionar esto, pero también trajimos cosas nuevas. ¿Qué querían? Y tenemos, por ejemplo, lo que es el pegamento para los pisos cerámicos. Trajimos ahora. También lo que es el fino alacal, que son mezclas más preparadas para revocar y eso. Bueno, nos hemos metido un poco más en el sector de los hierros. Tenemos estribos, perfiles, chapas, lo que necesite el tema de hierro. Vengo con efectivo. Te peleo el precio. Y lo podemos charlar. ¿Lo podemos charlar? ¿Lo podemos achicar un poquito? ¿Un chico un poquito? Somos accesibles. ¿Se hace negocios? Somos accesibles. Y la idea es hacer un negocio que les sirva la otra parte y nos sirva a nosotros. Chicos, muchas gracias. Sí, bueno, gracias a ustedes. Y, bueno, lo mejor para este 2023.